Cansado de ver la tristeza Y no me hablen de algo estable que nada se logra empuñando un sable La fuerza y la razón no sirven de nada si no hay corazón donde está Dios Por eso digo no, no quiero más Vivir en medio de la falsa paz, la falsa paz Por eso digo no, no quiero más Resumir en blanco o negro la verdad Gana la gente, Henry presidente El sueño de todos, que todos queremos Un Chile más grande, sin odio y sin miedo La patria buena en que todos cabemos Un Chile que crece, si todos crecemos Gana la gente, su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente, justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Mi patria es de todos, mi patria es la gente Que busca futuro, que vence a la muerte Que viene el octubre, que llega el diciembre Cantando con todos, que gana la gente Gana la gente, su libertad Para los nuevos tiempos, camino con Frey Para los nuevos tiempos, yo cuento con Frey Son los tiempos para mejorar Son los tiempos que hagan los que más Son los tiempos para construir un futuro con todos Para los nuevos tiempos, camino con Frey Para los nuevos tiempos, yo cuento con Frey Son los tiempos que dejan hablar Un pasado que no hay que olvidar Son los tiempos que anuncian al fin Que hay un nuevo país Rey, un presidente para los nuevos tiempos Para los nuevos tiempos, Chile nuevamente Nos volvemos a encontrar Son las manos de la gente Construyendo la igualdad Chile, mucho mejor Ponte manos a la obra, junta muchas manos más Si se juntan tantas manos, todas juntas ganarán Chile, mucho mejor Quiero hijos estudiando, construir y progresar Quiero paz en nuestras calles, aire puro en mi ciudad Chile, mucho mejor Ya termina el siglo XX, un milenio va a empezar Quiero un mundo más humano, junto a todos los demás Chile, mucho mejor Chile, mucho mejor Todo Chile es una fiesta Tengo ganas de creer En un Chile con rostro de mujer Un país que crece libre y solidario Es el sueño de un nuevo amanecer Y lo creo porque sé lo que has vivido Sin rencores te has vuelto a levantar Con la fuerza de mujer en tus latidos Nuestro Chile hacia el mañana que será Porque siento que estás conmigo Si te escucho, escucho mi voz Vamos abriendo camino Hacia una vida mejor Vamos a seguir creciendo Vamos a vivir mejor Y sé bien que si estamos juntos Vamos a vivir mejor Hoy pienso en todo lo que hemos construido hasta acá Fue en estos años en que aprendí que puedo avanzar Y al mirar lo pasado Recordar el camino entrado Hoy vuelvo a mostrar el corazón Vamos a seguir creciendo Vamos a vivir mejor Y sé bien que si estamos juntos Yo quiero Chile Yo quiero Michelle Yo quiero Chile Yo quiero Michelle Yo quiero Nosotros queremos Yo quiero Chile Yo voto Michelle Si pudieras tener Todo lo que quieras Si todo lo que pides La vida te lo diera ¿Qué te gustaría ¿Y con qué soñarías? Dilo Hoy es el día Yo quiero Que tengas lo que quieras Unir a las personas Con la vida que sueñan Yo quiero Nosotros queremos Yo quiero Chile Yo quiero Michelle Yo quiero a mis niños Corriendo contentos Muertos de la risa Felices por dentro Yo quiero estar tranquilo Agárense de las manos Que vienen tiempos mejores Agárense de las manos Arriban los corazones Juntos podemos llegar Juntos podemos llegar Y levantar la bandera Todos juntos por Chile Y el presidente Dinera Agárense de las manos Que vienen tiempos mejores Agárrense de las manos Arriba los corazones Juntos podemos llegar Y levantar las banderas Todos juntos con Chile Y el presidente Un nuevo Chile Para vivir mejor Un nuevo Chile Para vivir mejor Un gobierno feminista que respete mis derechos Haciendo que ser Chile como nadie más lo ha hecho Clase media respetada, valorada Porque seguir así sería no haber hecho nada Ni marchamos mucho tiempo, no perdimos la fe El momento es ahora para cambiar la historia Queremos salud universal Y 40 horas de jornada laboral Me uno por los cambios, Chile necesita juventud Lo haremos juntos, y esa será la virtud Pensiones dignas, Sina, FP Gobierno ecologista que el agua defiende Haciendo que ser media respetada, valorada Porque seguir así sería no haber hecho nada El momento es ahora para cambiar la historia Generación dorada que va a todas Un nuevo Chile Para vivir mejor Un nuevo Chile Para vivir mejor Mi uno con Boric Mi uno por los cambios que Chile necesita Y lo haremos juntas Mi uno con Boric Cambios con seguridad Que en el nuevo Chile Paso a paso Nadie queda atrás Un nuevo Chile Subtítulos en el canal Quiero ver